Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Quieres un besito como un naki, tuya flota como Nagasaki Guénez Un bouton de Kawasaki, tuya laλεcorda Jenny Llegaron los 99ных buodie el puri sobresale de tu traje No trabajo es panticito pa que el folder no trabaje M esa que no sea ésta que ella se sabe Taki-taki, no quiere pero me tiene a espionaje el puri sobresale de tu traje No trabajo es panticito pa que el folder no trabaje no blevsa es lo que va a reconstrucción que ella se sabe Taki-taki, no quiere pero me tiene a espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito, que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumpe They say they wanna touch it, and tease it, and squeeze it With my piggyback to something, my nigga, you need to beat it The text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let them know this punani is gonna beat it, ayy He said he really wanna see me more I said we should have a date, we're at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a witchy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? I got no ass, me bitches is built still Smoking point so when I'm hot that my girlfriend When I'm broke, bitch bitch and nobody gonna break you I'll be so fake, but they hate me say El booty sobresale de mi traje No trae pantisitos pa' que el nene no trabaje Porque yo me sé lo que tú, que es que tú no sabes Dice que no quiere, pero si quiere, conmelo es la que cae Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Báilame como si fuera la última vez Báilame como si fuera la última vez Work it, keep it tight every day Nah, ah, ah, I know you need a taste Nah, ooh, so I'm in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Dance on the move, like the girl when I'm wrong I ain't moving until the sun come over I'm in my party, it's a fiesta Go out your candle, it's never a siesta We can drop it, I know what it's about We're my talkie-talkie, we're my talkie-talkie Dálame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Kaki-taki, kaki-taki rumba Hey, put the air flow Kaki-taki, kaki-taki Kaki-taki, kaki-taki Kaki-taki, kaki-taki, kaki-taki Kaki-taki, kaki-taki, kaki-taki Kaki-taki, kaki-taki, kaki-taki Kaki-taki, kaki-taki Kaki-taki, kaki-taki